I just gotta let it out, show over to the world and spread it all around, feel it's burning in my body, it's time to let me see what I've got in me, I wanna let it, let it out, 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 just gotta let it out, show over to the world and spread it all around. Hola, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Valeria. Hoy nos vamos a una competición de gimnasia rítmica. Estamos en el coche, preparadas con el cinturón y llevo chuches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!